Extrañas vibraciones se sienten en mi cuerpo Y con ansiedad loca te busco entre la gente Temiéndole al fracaso a ciertos desengaños Que a veces en la vida me vuelven impotente En un jardín rosa allá en el universo Me imagino que eres reina de las estrellas Y tenerte en mis brazos ilusiones de mis sueños Llegó y se han convertido en pesadillas de mi vida Ayer soñaba que estabas junto a mí Y solo con tenerte sería feliz Y en el pasar del tiempo he cultivado en vano Semillas de esperanzas, de amor y de verano Tienes un encanto que quizás a cualquiera Porque aunque pase el tiempo me gustas mucho más Con solo imaginarme que un día tú me quieras Y que todos mis sueños se hagan realidad El único jardín de cosas allá en el universo Ven aquí no quieres reina de las estrellas Y tenerte en mis brazos ilusiones de mis sueños Que hoy se han convertido en pesadillas de mi vida Ayer soñaba que estabas junto a mí Y solo con tenerte sería feliz Y en el pasar del tiempo he cultivado en vano Semillas de esperanzas, de amor y de verano Tienes un encanto que quizás a cualquiera Porque aunque pase el tiempo me gustas mucho más Con solo imaginarme que un día tú me quieras Y que todos mis sueños se hagan realidad Ayer soñaba que estabas junto a mí Y solo con tenerte sería feliz Y en el pasar del tiempo he cultivado en vano Semillas de esperanzas, de amor y de verano Tienes un encanto que quizás a cualquiera Tienes un encanto que había sido feliz Y o lo sé, que es un solo